A solo días de que Estados Unidos sancionara a varios funcionarios nicaragüenses y la Organización de Estados Americanos emitiera una resolución exigiendo que el gobierno de Managua reforme el sistema electoral, la Alianza Cívica, uno de los bloques opositores más grandes del país, se separó de la coalición nacional, tras denunciar que sus miembros han sido aliados del partido oficialista. No vamos a endeudar ni vamos a empeñar nuestros principios y valores con personas que han representado el pasado, que han representado la corrupción. Tras la división, la Alianza Cívica informó que buscará su propia plataforma política y electoral, sin ninguna intención de volver a la coalición nacional, la cual es considerada por analistas el bloco opositor más representativo del país. En el fondo era un proyecto excluyente, el que se estaba gestando dentro del ejercicio de la coalición. Pero Tamara Dávila, representante de la coalición nacional, asegura que la Alianza Cívica está dominada por el sector empresarial. Para nadie es no sabido que la empresa privada y el COCEP tuvo un matrimonio, digamos, de 11 años con el régimen. Y aunque los opositores tienen claro que están divididos, piden la unidad de la comunidad internacional para que mantenga la presión sobre la administración de Daniel Ortega. Y vamos a seguir trabajando conjuntamente de cara a que aquí la comunidad internacional siga sancionando a este régimen criminal. Mientras la oposición se sigue fracturando, el gobernante frente sandinista asegura que se cohesiona para ganar las elecciones del próximo año. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.